Por ejemplo, yo veo con dolor lo que está sucediendo en Centroamérica. Miles, dicen que ya van más de 8 mil hombres y mujeres centroamericanos que han iniciado una gran marcha hacia los Estados Unidos llevando su dolor, su miseria, su pobreza, su necesidad. ¿Quién es responsable de eso? El capitalismo dependiente neocolonial que domina a los países centroamericanos. La dependencia de los gobernantes centroamericanos del poder imperial gringo. Ellos son los responsables que han sumido a Centroamérica en la miseria, en el atraso, en la necesidad, en el despotismo durante siglos de dictaduras, intervenciones militares, gobiernos corruptos, bandidos. Eso es lo que está pasando en Centroamérica. Y por eso los pueblos con dolor salen a decir, no puedo más, basta ya. Yo quiero enviarle a los pueblos centroamericanos que van en esa marcha hacia los Estados Unidos toda la solidaridad y el amor del pueblo bolivariano de Venezuela, toda la compañía del pueblo bolivariano de Venezuela. Y le hago un llamado al presidente Donald Trump a que abra la frontera de los Estados Unidos y respete a los migrantes centroamericanos desde la Venezuela de la dignidad, desde la Venezuela bolivariana, le hacemos un llamado al gobierno de Estados Unidos. Al respeto a la humanidad, al respeto a la legalidad, y abra las puertas. Y en vez de estar gastando miles de millones en misiles, en bombas para la guerra, invierte ese dinero, en darle solidaridad cristiana, en darle apoyo a los pueblos centroamericanos. Es por eso que nosotros tenemos que forjar en Venezuela una nación independiente, soberana, libre, y romper las amarras con la dependencia imperial.